¡Un fuerte aplauso para PASCO! Muy buenas tardes, señores miembros del jurado calificador, público de todas las partes de nuestro hermoso Perú. Nosotros somos alumnos del Colegio Bardo Bayerle de la provincia de Zapampa, representando a PASCO. En este día vamos a interpretar un mix de temas y si varios de ustedes conocen la letra, nos acompañan y dice así. ¡Suscríbete al canal! Un lamento, un lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. ¡Uh, oh, 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 Y mi corazón, mi idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nada, no te vienes en la cama, que los viajantes se van a atrasar La, 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 la Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada, me arrastraste con todos mis defectos Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme Mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Son las flores de un día que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que se valiente en corresponderte Te vas a morir, si así lo quieres que puedo ya hacer Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer Ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Oh, que te he olvidado De tus pendejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel que nunca, nunca saldrás Oh, que te he olvidado Muchas gracias ¡Fuertes palmas para Pasco!